Música 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 Často nejakým spôsobom si zaspomínam na tie detské časy a to detesto v mojom prípade prebehlo ako úplne celkom v pohode Y cuando me he comentado, que ya estaba en primer lugar en primer lugar, no solo porque era el menor para ver mejor en el tabúl, sino porque también era un poco más difícil, así que se me encantó. Yo me encantaba jugar en ping-pong, pero al tiempo ya se empezó a empezar a hacer un poco de momento, que la gente tiene perfecta ochita, tiene que tener buen trozo a atd, así que eso me empezó a limitándome. Así que luego ya comenzó a empezar a correr. y hasta la final se pasó a la verdad que se quedó más o menos de un año. Durante los maratones, durante los años, hay más, pero creo que se me ha llegado a 23 o 25 maratones. Luego me ayudó a llegar a la Európa de la Národos en el año 2011. Yo no estaba en maratón, solo 5 y 10 kilómetros de disciplina. Yo estaba en el segundo lugar en estos disciplinados. Y luego, ya que ya no estaba en maratón, solo en el área de recreación. Y cuando estaba en maratón de maratón, ya que estaba en maratón. Yo recuerdo muchas veces de hoy, cuando se llama a la gente se llama a la llena de ojos. Ya era el 39. kilómetro y el hombre, como se dice en el maratón, fue bombado. y nos hacía muy bien, y en el área de la ciudad, y en Narakove, en la ciudad de Pričaci, un señor de la ciudad 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 de la ciudad, un señor que no tenía niñas, y se despejó. Y se despejó. Y se despejó como una vida de vida. En realidad, cuando se puso a la vida, entonces el hombre obtiene la esquina. Y entonces me quedó fantástico. Si me recuerda, si me recuerda, tengo un recorrido de 2 horas y 38 minutos y 45 segundos. Y en ese momento, yo entrené por medio. Para que me quedó, porque era mi vida. Para llegar a la maratón de 2 horas y 40 minutos. en la maratón. Y entonces el handicap se centró el malo y el progres. Ustedes se deshorsen. ¡Suscríbete al canal! a la chalupeta, a la cocina. Y entonces, por lo tanto, me quedó unos años en la obra de trabajo. Así se creó la idea de ponerse a guardar trabajo. Y luego, después de haber llegado a la idea de volver a la ciudad de Dlhépole, donde se nacieron mis padres, 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 mis padres y otras generaciones. Así que solo me sorprendí que cuando se me ocurrió así, me sorprendí que no me ocurrió así. Mi opinión en ese momento fue muy fuerte. Yo sabía que en el final del túnel hay luz. Simplemente voy a ir por eso. No sabía que todo me voy a esperar, pero simplemente me pasé. Te pasos fueron muy difícil. Es un pozo por 10 años. Es un pozo por 10 años que nos hemos conseguido reconstruir la llave como una obra de la照idad de Dlhépole. en la parte de los padres de Holánica. El padre Jozef Holánica Bákel, que se convirtió entre los trotadores, los que se convirtió en el trotador, los que se convirtió en el trotador, porque los trotadores, como sabemos, los trotadores porcentes, los que se convirtió en el troteiro. Dóvali así o trotador. Eso es un troteiro. Y también mi adquirió en el troteiro, un troteiro, pero hace poco. Cuando se llama a los que se tratan de ir a atender, en el jardín de todas partes, se arrastró a atender a sesiones por todos los becos. El alquil y el escenario de otra, se trató a se trató de la vida de la vida, y luego no se trató de la vida. El ganó su belleza y la otra precisa, y los sus servicios. Y así se lo vendió, se lo ganó otra vez la vida. por lo que es muy elevado a la humedad. Hoy día vamos a hacer un pequeño roteño. Aquí tenemos un pedazo. Aquí tenemos un pedazo de 20 centímetros. Ahora vamos a ponerlo aquí, porque es un pedazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mientras tanto, en 2012-2013 nos hemos logrado un gran corazón, un corazón para Slovensko. Entonces, mi hermano Holandí, nos recordamos de 150 años como de su nacimiento. Así es un corazón con Slovakos en todo el mundo. Hemos visto aquí en el museo. Nos hemos logrado representar Slovensko también en el mundo. Por ejemplo, en Milán, en Expe. En el museo, nos recordamos de Slovensko pavilon, lo que llamaba uno de los seres, uno de los seres. Y los que viajeron a Slovensko pavilon, los que llegaron a nosotros, podían ir a 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 ir. Los que viajeron que tu eres mi querido, tu sos el cielo. Nunca no es el espacio, nunca ni en nuestro espacio. Nunca no es el espacio, nunca no los ven. Nunca no es el espacio como de nuestro espacio. Nunca no es el espacio, nunca no es el espacio. Lo que se trata, lo que se trata, lo que se trata, lo que se trata, y lo que se trata. Y no se trata, irse simplemente por su objetivo, porque... Yo me amo la pérdida, porque en mi vida hay tantas pérdidas, tantas pérdidas, las pérdidas, las pérdidas, como se dice. Pero yo me alegro que la pérdida. A keď som pri tých maratónov, si spomínam, to boli nekoneční kilometre nabéhané proste v extrémnych podmienkach, či to boli mínusové teploty, plusové dažde, proste čokoľvek extrémne, keď človek hlboko musel siahnuť až kde si sa tie svoje hranice tých fyzických a aj mentálnych schopností, tak toto ma jednoducho naučilo, že jednoducho príde ten okamih, že to svetlo na tom pomyselnom konci tunela je tu, que se va a la vez. Esto se va aker a siempre. Es que me siento, como le daría. Jure, te pido a la mano, no se te pago en la locura. Bien. Bien, bien. Para que se lo hagas rápido. ¿Sabes lo que me parece? No sé... ¿Puedo ser un poco soja con su cecola? Bien, bien. Tengo que ir a la derecha. Ya, si la vacía, voy a tomar un pago de la pago. Vamos a ir a la jugada. Puedo hacer un poco más. Ese un poco, ya se empieza. Cuando se empieza aca, se empieza aca. Me gusta mucho. 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 Es decir, en el pasado, es un poco más importante. A veces, se había visto que no era una parte de los que vivían. Pero mi trabajo divertido. Aargarse algo que te lo interesa. Y que les no hay felicidad. Que te dará, mi amor, en camino. Y que te dará, mi amor, mi amor, El corazón que me da, que me llamo, que me llamo, que me llamo. El vida es muy bonito porque nos da muchas veces, que son difíciles, pequeñas y otras personas que tienen algún tipo de handicap, no es un vínculo que no es un vínculo, no es un vínculo. Me gusta mucho más inspiración y fascinación, cuando veo muchas veces en televisión y en médias que son úplos nevidos. Ellos podrán darse un vínculo, no es un vínculo. Es verdad que en cierta medida, se puede darse un vínculo, pero por su objetivo es una gran carrera. Es una carrera, que es una carrera plena, y cuando la gente viaja a ir hacia arriba, es una carrera fascinación. Es un vínculo. No se puede darse un vínculo. No se puede darse todo. No se puede darse un vínculo, pero no se puede darse un vínculo. A ver a yo. No se puede darse un vínculo. 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 No se puede darse un vínculo.